¿Aguilas? O Soul ¿Qué es eso, Nadia? Nuestra nueva gira, María ¿Qué vas a cantar? Mira, yo voy a cantar un nuevo amor No prometas lo que no será El guardaespaldas ¿Y tú? Yo voy a cantar contigo, sí El hombre que yo amo Si nos dejan Y si nos dejan Vamos a cantarles música de los 70's Algo así como Tiene que haber algo romántico Como Contigo aprendí O Contigo a la distancia Sorpresas como Nadia caracterizada De Paloma De si nos dejan Pero tú, María Por favor Te tienes que caracterizar De Grisabela de Cáceres Claro que sí Así que eso Y muchas otras cosas más En esta nueva gira Que se llama Águila o Soul Cada vez que mi Nuestra amor el ángel Tu mirada me llevará Estás en cada paso En cada instante ¡Sí! 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 Gracias.